Enlace noticias conoció este registro de video del trayecto recorrido por una comisión liderada por el Defensor Nacional del Pueblo Alfonso Cajeo Cabrera en el sur de Bolívar en una diligencia humanitaria. Esta es la ruta que conduce a la serranía de San Lucas y en ella se encuentran avisos de grupos subversivos como este donde se advierte sobre terreno minado. En la vía se hallan obstáculos como estos árboles que impiden el tránsito por el lugar y que obligan a conductores y pasajeros, en este caso el Defensor y el propio Obispo de Barranca Bermeja Monseñor Camilo Fernando Castrillón, a bajarse de los vehículos y despejar la vía con sus propias manos. Las imágenes muestran las dificultades y el peligro que representa el desplazamiento no solo de estas misiones oficiales sino de la población en general. En las noticias conoció de la presencia en esta zona del ELN, organización subversiva que busca adelantar diálogos de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.